Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes del MV-15 Naval Commander el cual precisamente es una versión modernizada del Optimus Prime de la serie Transformers Armada la cual como sabemos fue una de las tres primeras de la trilogía de Unicron recordemos que sus sucesoras son Energon y Cybertron y bueno, como yo ya les dije está como una especie de masterpiece inspirado en este personaje y bueno, acá podemos ver una imagen de este personaje en su modo super precisamente ahí podemos verlo con su rifle y podemos verlo que está con su Minicon Sparkplug bueno, como sabemos Sparkplug en Armada es precisamente un Lamborghini Diablo Amarillo y tiene una apariencia inspirada en Bombo Olvides de Generación 1 bueno, aquí podemos ver una imagen bueno, acá está en su modo robot normal también sujetando su rifle y bueno bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo como todos sabemos su modo vehículo es como una especie de camión marca Kenwood creo conceptual y bueno bueno, como sabemos podemos ver que el trailer del Optimus de Armada no tenía no tenía ruedas sino que orugas y bueno vamos con la siguiente imagen bueno, aquí podemos ver aquí podemos ver una imagen de tipo prototipo aquí podemos ver una figura de una versión de tipo prototipo de esta misma figura bueno, ahí podemos ver que está lleno de Minicons entre los cuales está Sparkplug obviamente bueno, aquí podemos ver otra imagen más de Minicons dentro de su base y bueno, este es el prototipo de su modo super bueno, acá podemos ver también acá otra imagen del prototipo en modo super pero visto desde atrás bueno, acá podemos ver nuevamente de frente el prototipo de esta figura en modo super bueno, acá podemos ver bueno, acá podemos ver cómo se puede conectar el Minicons con esta figura bueno, el prototipo del modo robot normal y bueno bueno, aquí el prototipo del modo robot normal visto desde atrás bueno, aquí podemos ver a la figura posando obviamente está nuevamente en su modo prototipo bueno, acá podemos verlo apuntando con su rifle también en su modo robot prototipo bueno, este es el Minicons el que obviamente es Sparkplug y es un vehículo Lamborghini y bueno bueno, acá podemos ver nuevamente este es el Minicons en su modo robot ahí está en modo robot visto de frente desde el costado derecho bueno acá también de frente pero desde el costado izquierdo y bueno eso era todo lo que quería comentarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao el Minicons en su modo robot así es la primera vez así es el Minicons en su modo robot